La experiencia de compartir con un tucumano la caja del supermercado es algo que merece ser descripta porque allí afloran variedad de sujetos autóctonos. Tenemos al tucumano ansioso que descarga todo y acomoda antes que la cajera termine con el cliente anterior y espera apresurado que se vaya. El olfato de quien atiende las cajas lo detecta y procede a ponerse en modo ultra, despachando la mercadería antes que el tucumano ansioso pueda despegar la primera bolsa. Por otro lado tenemos al que descarga todo en un solo movimiento, pero al momento de pagar tiene problemas con su tarjeta bizarra, que le da 48 cuotas en despensa a la Claudia. Pero en este no la recibe ni emprende la travesía de adentrarse en su billetera, para no encontrar ese plástico que lo salve, abandonando finalmente todo lo descargado. Por último el peor, el estoy solo en el super, que no le importa la demora en descargar los productos del carrito en la bandeja de la caja. No hace de a uno, eligiendo como si los fideos no se llevaran bien con el Nesquik o las cingaras con el plusbel de manzana. Tenemos sabores propios de nuestra tierra conseguidos gracias a la tan rica producción local. La miel de canía tucumana con queso de los valles, probablemente te engancha más que el té de bombacha que te dieron. La tableta de canía tan única, tan dulce, tan diabética. Un mordisco a esta belleza y te conviertes en el ser más dulce del universo, casi como para que des paso a peatones en las sendas de las calles. El tucumano no pasa desapercibido, por eso creó el alfenique. ¿Qué onda papillo? El título de caramelo más controversial lo tenía el media hora y tuvimos que crear el alfenique. El media hora bordea el café sin azúcar endurecido, tiene amantes y detractores fuertes. Al alfenique lo aman los turistas que visitan Tucumán, lo logramos, se lo le van, ahí tenis. Le bate un nudo con sabor a canía de azúcar, el sabor hecho ardor de lengua raspada. Se vota en Tucumán, y en las largas filas para votar aparecen los comportamientos repetitivos del habitante de las tierras del acople. Aparece el carlo, portando a la bendición en brazos, queriendo prioridad para decidir los destinos de la democracia local con su voto. El tucumano rápidamente es reducido por la multitud votante impaciente y enviado al final de la FIA, pero más rápido no ocurre el milagro de que puesta a nivel suelo. La bendición es capaz de mantenerse en pie. También tenemos a la encargada de fiscales de partido político, con actitud de su gímenes en Punta del Este, recorre la escuela repartiendo viveres a los sedientos y hambrientos colaboradores. Una suerte de benefactora, diosa del café frío en vaso de plástico, fina del polvorón de ayer. Finalmente el presidente de mesa, papilo o curate, no es un múltiple choice de examen final del último anillo de medicina, es mi DNI, sí, soy 22 millones, así soy de fiero, dame el sobre. Hay menos abejas sobrevolando las facturas en la panadería de tu barrio, que autos evitando que cruces sin semáforos cualquier avenida de la ciudad. Al momento que trates de sacar tu vehículo de la cochera en esa desierta calle de la perifería, pasar a una seguidilla de autos separados convenientemente, dándote tiempo para chequear el correo, limpiar los vidrios y cambiarle el aceite al alto. El doble carril de la avenida se trabó porque el bondi de adelante paró como quiso en la parada. No hay problema, seguiré esperando allí porque es imposible que el otro carril deje de enviarte vehículos pasando. Vas al super y quieres estacionar cerca de la puerta para no caminar tanto aquí al lugar, luego tomate este remis hasta la entrada. No son leyes de Murphy, es el parque automotor tucumano, hace que las calles de Tokio parezcan las del parque 9 de julio un domingo a la mañana. Ser team invierno o team verano tucumano tiene sus beneficios y sus desventajas, veamos algunas. Ser team invierno tucumano y salir a disfrutarlo, significa que te vas a comer ese colectivo al centro con los vidrios cerrados y olor a gente. El team verano sube al colectivo en enero y ante el olor abre la ventanilla para que el caloventor le pegue en la cara. Ser team invierno en Tucumán es disfrutar que a las 19 horas esté oscuro como futuro de ascensorista y solo de para mimir. Ser team verano es aceptar que a las 6 de la mañana arranca la calor y te están culiando los mojitos. El team invierno tucumano sabe que en su época el guiso y el ocro son la infinidad para hacer frente a la jornada. El team verano usa el refrigerante rosa para su motor achilatero. El team invierno y el team verano en Tucumán coinciden en disfrutar ese momento en el medio en que las calles se llenan de olor a azar, bosquetín suos y porque el tucumano posee un arma secreta que lo ayuda a sobrellevar la vida diaria citadina. El cortado. Prebaje breve caliente en base a mezcla que en algún momento tuvo contacto con granos de café y que algunas veces suele encontrarse sin estar quemado. Se sirve en bares céntricos para la pausa matutina o vespertina. Una excusa del tucumano para la procrastinación en la vida real, el encuentro con amigues en horario no habitual, la pausa para ver las redes, la prolongación de la vuelta a la oficina, la inyección de cafina para llegar al mediodía, la cuota de vidria diaria, el sabor necesario para el mañanero pucho orgásmico, la salvación de quienes no les gusta compartir la bombilla. La pausa postricólogo que vale como dos padres nuestros y un ave maría, el cortado en jarrita y su prima láctica. La leche cortada, a pesar de no ser creadas en estas tierras, son tan nuestras y necesarias que si no existiesen, las inventaríamos. Es lo que diferencia un papa tucumano del resto. El tata tucumano es paleontólogo experto y te enseñe a todos los domingos cuál dinosaurio es el más blando de la carnicería para hacer las milanesas. El tata tucumano es director técnico al borde de la sebe los fines de semana, pero que por ahí del miércoles te convence que hay que seguir creyendo en el santo o el deca. El tata tucumano es como los petersen haciendo asados, pero la parilla se la ponen en el desierto del Zara, un enero 7 al mediodía y solo tiene vino toroso deo como refrigerante. El tata tucumano es ese que te transmitió los mejores genes, porque se crió a bollo con chicharrón, pan choque de la peatonal con dudosa mayonesa, hubo cotan de naranja, harinita asfixiante, milanesa de chacho y guarana torazo. Menciona ese procer aquí. Feliz día para él. Hay olores que caracterizan y son únicos de las tierras del Fubuito Kotan. Un olor tradicionalmente tucumano es el de las veredas a finales de agosto y sus azares. Las alergias se ponen al orden del día y la excitación del sentido del olfato es acompañada por el aumento de la temperatura del lugar y de la gente al verse con menos ropa. Otro olor característico y que se repite es el de las parillas con chorizos alrededor de eventos deportivos y musicales. Inevitable entrar a ver a tu banda favorita sin lucir esencia de parillero, ponele puro cergo o fragancia de choricriolo revivido con vinagre. El tucumano que sale de las fronteras de su provincia y vuelve, se da con la realidad del olor que lo cachetea cuando baja del vehículo que lo transporta. Un olor característico de las industrias azucareras y de citrus que están instaladas, un tufo que te hace sentir en casa. Una escena clásica del cine es la de Volver al Futuro donde Marty McFly toca en 1955. Veamos como hubiera sido si era tucumano. Meta manga de Uras, arranquemos en sí y le metamos potencia. No se pierdan palpino nomás. Ojalá no tuvieras conocido nunca. Ojalá no tuvieras conocido nunca. Ya no quiero un mal de amores. Para que no parezca mañana. Ya no quiero un mal de amores. No, no toque su pantalla. Todo está bien. Simplemente vamos a tener un viaje al viejo tucumán. Cuando no había grandes cadenas de electrodomésticos, el tucumano tenía gravacentro para comprar los mini componentes doble casetera, la Torazo y Alechekotam. Se compraban en el Super 25. Tampoco había Playstations y los videojuegos como el Bank Panic o el Rally X estaban en Tucumán, Bolín, Sacoa y Tic Tac Toy. El tucumano antes vayaba a barra, rebotaba en la fábrica Bulldogo New York City y tomaba cafés en Rucafeo La Recova. Hubo una época en la que no había Spotify ni YouTube, y el tucumano debía buscar su música en disquerías como Avenida Musical, El York o Yarabi, para volver escuchando en su Walkman, y si quería escuchar de nuevo, rebobinar la cinta con una lapicera. ¡Gracias!